Hola que tal, les saluda Roxana Solano de Telenoticias Washington. Hoy presentamos desde la Feria de la Familia nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Saludos a nuestros amigos de Telemundo Washington. Soy Nelsi y hoy desde la Feria de la Familia revisamos las condiciones del tiempo para hoy y los próximos días. Hoy domingo tenemos un 60% de probabilidad de lluvia con temperaturas debajo de lo normal. Las temperaturas máximas de hoy es de 49 y la mínima de 38 grados. Para el lunes y martes las temperaturas subirán, las máximas estarán en 60 grados y las mínimas en los 49 grados. Con cielos parcialmente soleados. Adelante Roxana, vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestro reportero local con este excelente pronóstico del tiempo desde la Feria de la Familia. Nosotros nos despedimos y recuerde visitar nuestra página en internet holacidad.com para más información del acontecer diario. Hasta pronto.